Buenos días, hola, espero estén bien. Mi nombre es Melisa Bravo, soy agente de bienes y raíces aquí en Carolina del Sur. Solo quería ponerme a su disposición sobre si tienen alguna pregunta sobre la compra o venta de su casa. Con muchísimo gusto les puedo ayudar. Mi enfoque en el mercado es solamente la comunidad hispana porque no vemos muchos agentes de bienes y raíces que hablemos español. Así que mi enfoque es solamente la comunidad hispana. Digamos que yo soy agente de bienes y raíces también en San Luis, Missouri. Y he tenido muchísimo éxito ayudando a la comunidad hispana allá. Así que espero poder ayudar a muchos de ustedes también aquí en Carolina del Sur. Estoy lanzando un programa educativo. Les voy a compartir el link al grupo para que se unan. Ahí pueden hacer preguntas, pueden ver a otras personas que estén igual teniendo a lo mejor la misma duda. Van a ver, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Me pueden contactar vía el grupo, vía mensaje de texto. Allí están mis datos o vía el messenger. No hay ningún problema. Siempre estoy dispuesta a ayudarlos. Pero el programa C va orientado a la educación. O sea, qué debemos hacer para poder hacer el proceso de compra o venta de tu casa lo más smooth posible. El proceso más fácil posible para ustedes. Sin pérdida de dinero. Sin frustraciones. Así que quedo a su disposición. Mi nombre es Melissa Bravo. Estoy súper emocionada de poder ayudarlos. Así que aquí les voy a dejar el link al grupo. Siéntense en la libertad de compartirlo con sus amigos o sus familiares o algún particular que les digan que quieren comprar casa. Confianza. Aquí solamente no vamos a obligar a nadie a comprar. Simplemente los vamos a educar. Y si en el proceso deciden trabajar, querer comprar una casa y trabajar conmigo con muchísimo gusto les puedo ayudar. ¿Ok? Melissa Bravo. Gracias.